para nuestros estudiantes, con la colección bicentenaria, con la canaima, con las tablas, con el derecho a tener una universidad municipalizada, donde le damos este beneficio a toda la población, a todos los estudiantes de todas las edades. Por eso es que hablamos de un continuo humano, porque desde que están embarazadas hasta su vejez, están recibiendo un apoyo educativo en su vida. Es por eso que es importante nosotros seguir defendiendo nuestro proceso revolucionario. Hemos tenido muchísimos avances, hemos tenido muchísimas mejoras, y desde nuestro espacio, que es el municipio de Sucre, estamos dándole respuesta a todas las instituciones educativas en cuanto a la limpieza, a la fumigación, a la infraestructura, y a todos los que nuestros estudiantes necesiten. Tenemos nuestra ruta desde la alcaldía para los muchachos de educación especial, que se trasladan desde sus casas hasta su centro educativo, tanto de ida como de vuelta. Tenemos el SENAE, que es otro logro también de la revolución. Tenemos nuestra escuela bolivariana, que nos permite que los niños reciban una educación integral. Tenemos la creación de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que también nos ha prestado un gran apoyo en las instituciones educativas. Tenemos Barrio Adentro, tenemos Corpo Salud, con este programa de educación integral, donde desde que los niños comienzan las clases, comenzamos a hacer una revisión médica para saber cómo está su talla, cómo está su peso, cómo está su calle, cómo está la parte oftalmológica. Todo eso ha sido un logro de este proceso revolucionario, por esa gran inquietud que tuvo nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, es que tenemos todos estos alcances y todos estos logros. También tenemos la colección bicentenaria, que si nosotros nos ponemos a leerla y analizarla, es un buen instrumento para que nuestros niños sean motivados a la lectura. Tenemos todos esos alcances tecnológicos en todos los niveles. Tenemos docentes con calidad, con condición, pero sobre todo con amor, porque con amor es que formamos a nuestros hijos. Por eso, invitamos a todos los representantes que sigan trabajando a mano con nosotros para que nuestras instituciones sean un verdadero logro de éxito, porque a veces solamente lo utilizamos para que cuiden a nuestros hijos, para que los tengamos allí, pero no para ayudarnos a que nosotros tengamos una calidad educativa. Y la formación de nuestros hijos comienza en el hogar. Y nosotros, desde nuestras escuelas, lo que hacemos es fortalecer y engrandecer todos los conocimientos que nuestros hijos traen de las casas. Entonces, allí invito a los representantes que son ese pelar fundamental de nuestras escuelas a que nos ayuden a que las escuelas sean cada día mejores y que tengamos un poquito de responsabilidad y corresponsabilidad. Y corresponsabilidad, que eso es lo que todos queremos. Y desde el espacio de la alcaldía, bueno, seguimos trabajando, seguimos apoyando, como lo estamos haciendo ahorita con la desmanización, con la limpieza. Con la limpieza, con el transporte que le prestamos a los niños. El apoyo del alcalde en todas las bondades de la revolución y municipalizando las políticas públicas del Ministerio de Educación aquí. Bueno, desde la dirección de educación, con el apoyo de nuestro alcalde, bueno, estamos ahorita haciendo la desmanización, la limpieza, la pintura en todas las instituciones educativas. Como lo dije anteriormente, también desde la alcaldía estamos prestando el apoyo en cuanto al transporte a los niños especiales, los vamos a buscar a un sitio, a un punto estratégico cercano a su casa, allí lo llevamos a la institución y nuevamente lo regresamos. También, todo el apoyo que nos dan en cuanto al mantenimiento de las instituciones educativas. Profe, hoy, cuando la derecha está llamando a un paro, está llamando a trancar calles, está llamando a la desestabilización, la respuesta del sector educativo en su casa. Nosotros estamos aquí presentes para apoyar a nuestro gobierno, tanto nacional como regional y local. Estamos aquí dando el frente como educadores revolucionarios para apoyar a nuestro presidente Eterno. Estamos defendiendo su legado, pero también estamos apoyando a nuestro presidente Maduro con su gestión y su compromiso hacia el pueblo venezolano. Unidos venceremos. Nadie nos va a poder quitar el derecho de seguir disfrutando del proceso revolucionario. Estamos en socialismo, estamos trabajando con amor, pero sobre todo con humanismo. Un saludo y buenos días a todo el municipio.